Boruto y Kawaki han logrado salvar a todos, regresando de nuevo a la dimensión de Shiba y Otsutsuki, Sensi se encuentra en otra dimensión pero se ha dado de cuenta que estos shinobis han sobrevivido, en ese instante un portal se abre en la dimensión donde se encuentra Boruto y Kawaki, saliendo de él, Shiba y Sensi y Otsutsuki, Sensi les dice a estos shinobis que no hay ninguna manera que huyan de ellos, ya que donde vayan él los va a encontrar, tampoco Boruto y Kawaki lograrán derrotarlo, mientras tanto Shiba y Otsutsuki se encuentra frente a Naruto y a Sasuke, este Otsutsuki ya está a punto de recuperar todas sus fuerzas, aún así Naruto y Sasuke se encuentran preparados para combatir, Sensi y Otsutsuki comienza a atacar dándole una gran patada a Kawaki, Boruto dice que deben tener cuidado con Sensi, ya que podría utilizar de nuevo su esfera de chakra, en ese instante Boruto quiere sorprender a Sensi pero no logra tocarlo ni un poco.